Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, vengo a dejar el evento, va a ser un video muy cortito, desde el día 6 de febrero que es hoy día hasta el día 4 de marzo voy a sortear cada dos días 3 cajas Meltanz para 3 personas diferentes. El concurso consiste en simplemente ir a la descripción del video, entrar a este enlace, y hacer lo que dice este cuadrito. Tienen dos días, cada dos días voy a subir el nuevo evento, así que para que todos puedan participar. Entonces cuando termine el primer evento subo el video de los ganadores, cuando les voy a pedir un video cada uno obviamente diciendo que ganaron, va a ser bastante tedioso, y si no me responden en ese mismo día voy a descartar a esa persona y voy a pasar a la siguiente persona, así que estén atentos por favor si van a participar. Tienen que tener claros de que para poder participar en el evento, aparte de seguir lo que dice esta página, tienen que, si es que ganaran, obviamente si es que ganan, yo les voy a mandar un correo y en ese correo tienen que mandarme la información de sus cuentas, o sea, de la cuenta que quieren que vaya a la caja, o sea, el correo y la contraseña para yo poder entrar y hacer la entrega de la caja de Meltan, porque va a ser así, ¿ok? El que no confía en esto, que no participe porque es la única forma en que lo voy a hacer. Por otro lado les voy a dejar a cada ganador un Pokémon de 100% de IV, no voy a decir que Pokémon, porque va a ser al azar, la verdad, lo que salga en el día, y sería hijos. Más que todo es eso, los quiero mucho, cuídense y participen, sigan el canal, no se pierdan este evento, porque es bastante bueno, todos pueden tener Meltans, y eso, los quiero, cuídense. Gracias.